Vete y dile que el amor que sentías por mí Nadie lo puede superar Cuando hacíamos el amor Me pedías más y más Hoy tus brazos piden mi calor Y tus labios quieren más Dile que es normal ¿Qué me va a pensar? Porque yo le di Besos, caricia y demás Si hoy ocupa mi lugar Dile que está mal Una y otra vez Sé que me va a pensar ¿Cuántas noches estuvimos? Estuvimos ¿Cuánto lo hicimos? ¿Cuánto lo hicimos? ¿Cuántas noches estuvimos? 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 ¿Qué grave su gemido? Ella tiene su novio pero quiere conmigo Ella no puede olvidar lo que fuimos Tuvimos tantas veces Que a mí también me crece Cuando yo pienso en ella La besé muchas veces Y voy a placer en disco Pa' que te la teche Pero su mente yo sé que no le miente Y fueron tantas cosas Le di sus doce rosas Ella es la más hermosa Tiene su cuerpo y boquita deliciosa Ella es la más hermosa Ella es toda una diosa Dile que es normal Que me va a pensar Porque yo le di Besos, caricia y demás Si hoy no ocupa mi lugar Dile que está mal Una y otra vez Sé que me va a pensar ¿Cuántas noches estuvimos? ¿Cuántas noches estuvimos? ¿Cuánto lo hicimos? ¿Cuánto lo hicimos? ¿Cuántas noches estuvimos? ¿Cuánto lo hicimos? ¿Cuánto lo hicimos? Es que yo te quiero Tú eres mi lucero Por ti yo me muero Es que te deseo Y te soy sincero Por ti yo me muero Aunque estés con ese cabrón Nadie te lo va a hacer mejor que yo Y fueron tantas cosas Le di sus doce rosas Ella es la más hermosa Tiene su cuerpo y boquita deliciosa Ella es la más hermosa Ella es toda una diosa Tiene que es no Dani, Daniel Mike, Rodríguez Oye, Romu Toca Music Elliot, el mago de dos Carlos Barcos La 409 Pepe, sin redes Yeah, yeah, yeah Taki, Music 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 Gracias por ver el video